El gobernador Alfredo del Mazo entregó 1.063 títulos de propiedad que serán otorgados al mismo número de familias de 38 municipios. Durante su visita al municipio de Chicoloapan, el mandatario explicó que ya son más de 31.000 familias en la entidad las que han sido beneficiadas con títulos de propiedad, de los que más del 50% han sido para mujeres, con lo que dan certeza jurídica en su patrimonio.